¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y ya ha empezado el reto, el desafío del evento del dragón y os quiero proponer un juego. Ya el otro día visteis como en el capítulo anterior donde estábamos entrenando o estábamos haciendo, practicando con dragones, ¿vale? Practicando con dragones. De hecho es, fijaros, está aquí este 100%, ¿vale? Anterior era el de magos, después el capítulo que habéis visto de cómo farmear. Así que está todo bien explicadito aquí, todo el registro hecho, ¿vale? ¿Y qué os propongo? Os propongo el siguiente juego. Voy a hacer ahora en directo, así ya en frío, los tres ataques del ataque de dragón. Voy a llevar este ejército cumpliendo las normas, ¿vale? Voy a hacer un Queen Wall con luego, con Baby Dragon, un Sexy Dragon, así por así decirlo, aunque voy a llevar un Lava en el castillo, ¿vale? Entonces, me juego esta tarjeta de Google Play que además la vais a ver ahí, ahí, a ver si enfoca ahora, que empieza su código de barras por 71199, ¿la veis? Pues bien, yo creo que acaba en 9-2, vamos a ver si cambio de... a ver, quiero que se vea bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos aquí, a ver. Pues esta tarjeta de Google Play, de 15, 71194862, código de barras, ¿vale? Que está además sin rascar, ¿vale? Que está aquí. Vale, bueno, pues me juego a que voy a hacer tres plenos con este ejército. Los tres seguidos, así, pim, 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 tres plenos. Si hago los tres plenos, nada, si no hago los tres plenos, ¿vale? Sortearé o pondré aquí, rasgaré y la dejaré aquí, la numeración de la tarjeta para que la canjeéis. El primero que la canje se la lleva, ¿vale? Entonces, esa es mi apuesta. Vale, condiciones, vamos a hacerlo bien, son... Voy a irme a atacar, ¿vale? Siempre con este ejército. Los tres primeros ayuntamientos 9 que salgan. Soy ayuntamiento 9, los tres primeros ayuntamientos 9 que salgan, ya sea maximizado, ya sea abandonada, ya sea lo que sea, ¿vale? Los tres primeros ayuntamientos 9 que salgan, voy a por ello. Así que, sin más, ¿aceptáis el reto? Yo lo acepto, así que me voy al ataque. Ya tengo castillo, ya tengo todas mis tropas y vamos allá. Tres ataques, tres ayuntamientos 9, el reto del evento del dragón. Si pierdo, tarjeta para vosotros. Si gano, la tarjeta se queda conmigo. Así que, sin más, voy a buscar las tres primeras ayuntamientos 9 que salgan. Así que, ahí está. Primer ayuntamiento 9, vamos a abrirlo. Rey 18, la reina está mejorando, bien para mí. Ballestas al aire. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Lo primero que vamos a intentar hacer es... Es machacar una sí o sí, que vamos a machacar esta. Esta, sí, esta, esta, esta. Uno, dos. Tiqui, 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 y rompo. Me voy a quitar de medio para que veáis mejor, yo creo. A ver, sí, 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 aquí. Para que veáis mejor y tal. Y la siguiente que voy a romper es esta. Porque también me llevo la... la... la esta, ¿vale? Muy bien, fenomenal. Y ahora quiero hacer un wing wall desde aquí. Vamos allá. Un, dos, tres, cuatro. Y voy a meterle un baby dragon aquí para limpiar. Vale, fenomenal. De momento, muy bien. Y voy a meter el otro baby dragon tranquilamente por aquí. Cuidado, 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 cuidado con eso. A ver si puedo. Sí, 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 sí. Venga, bájate para abajo ya, reina. Tírame ese antiaéreo. Y voy a empezar ya, de ya, con esto. Así que venga, me voy corriendo con mis dragones. No tengo nada aquí. Así que nada, voy a romper aquí el muro a ver si puedo. Y ya no me quedan. Ya no me... ¡Oh, Dios mío! Suerte para vosotros. Acaba de salir un dragón del... del... del castillo contrario. A ver si se lo come. A ver si se lo comen. Se lo han comido menos mal. Madre mía. Mi reina sigue funcionando. He roto por aquí. No sé si meter el rey o no. Sí, lo voy a meter para limpiar. Madre mía, ya voy a ir tener que ir rascando la tarjeta, yo creo, ¿eh? Aunque me quedan todas las palomas. O quedan cuatro palomas bios. Cinco. Creo que van cinco de las seis. Pero, bueno, estoy intentando entretener cinco. Cuatro. Acaba de morir una. Y se va, se va, se va, se va el reto. Os vais a ganar una tarjeta. Sí, señor. Me parece que os vais a ganar una tarjeta. Vamos a ver ese rey. ¡Oh! Le he dado el poder in extremis porque estaba ya medio finiquitado. Quedan cuatro palomas todavía. Me va a hacer daño esa mina. Vamos a seguir, vamos a seguir. Hay un teslaidando. Vamos a ver si la reina rompiera ya de una vez. 75%. 78. La reina que va a romper ahí. Fenomenal. 78. 80%. Queda un minuto de partida. Vamos a ver. Sigue ahí el dragón. A ver esa ballesta si cae. Que está haciendo daño. Bastante daño. Cae con el dragón. Vamos a ver. La reina queda una paloma solo. Madre mía, va a ser por tiempo. Vais a ganarme en la primera. El tesla que cae también. Cae. Quedan solamente tres o cuatro defensas. 41 segundos. Vamos a ver. Vamos a ver. Le voy a dar al poder de la reina ya para que rompa rápidamente el muro y pueda ir avanzando porque si no, no avanza. 88. 90. Medio minuto. Cae también la torre de arqueras. Vamos a ver que hay que romperlo. Si no lo rompo no vale. A ver si se da la vuelta o qué va a hacer. Si se da la vuelta, pierdo. ¡Ah! Voy a perder 92%. 92. 94. Se va a quedar con rompiendo el muro. Qué pena. Así a la primera ya me ganáis el desafío. 6 segundos por tiempo voy a perder el desafío. Así que... ¡Wow! La habéis ganado. Sí señor. ¡Madre mía! ¡Qué pena! La primera no le ha dado esto emoción. Es una auténtica, auténtica, auténtica pena. Bueno, voy a pedir rápidamente. Me voy a autodonar también además para poder hacer el... Y voy a hacer el ejército. Voy a despertar los reyes y seguiremos, ¿vale? Y ahora os digo cómo lo voy a... Cómo voy a dar esta tarjeta. Esta tarjeta que es muy simple. Es decir, como he dicho, voy a empezar a rasgar... Ya. El... El... El código y os lo habéis ganado. ¡Qué pena! ¡Madre mía! Por tiempo... Por tiempo... He perdido. Bueno, pues aquí está la tarjeta. Recordad, la que empezaba 7-1, que acababa en 6-2. Voy a empezar a rasgarla ya. Por si queréis ir jugando bien. Ahora lo voy a hacer bonito. Voy a cortar aquí, aquí, en este número. Así. Vamos a rasgar. Ahí, para que veáis el vídeo entero. Para que veáis el vídeo entero. Ahí. Venga, fijaros. Primeros dígitos de la tarjeta. Vamos a ver. Ahí lo vais a ver bien. Sí. 8-J-U-N-M-Z-P-8. 8-J-U-N-M-Z-P-8. No os preocupéis, que de todas formas irá ahora, de momento, lo que se va a ir viendo, se va a ir poniendo aquí en edición. ¿Vale? Así que... Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Tengo ya todo otra vez. Entonces, volvemos a lo mismo. Ya que estamos, pues vamos a terminar de hacerlo. ¡Qué pena! Quería ganarlo. Bueno, en fin, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a por la siguiente. Recordar, primer ayuntamiento 9 que me encuentre, pase lo que pase, le tiramos. Así que, vamos allá. Tengo todo despierto, ¿no? Sí, no he mirado bien. Así que, primer ayuntamiento 9 que hemos visto es este. Ahí está. Vamos a ver dónde están las antiaéreas. Las tiene muy dentro. Dos. Así que, esas dos, vamos a darle caña. Y además, mira qué bien, vamos a darle aquí a la reina también. Fijaros qué maravilloso que esta reina va a morir. Va a fallecer con... Aquí, con los antiaéreos. Así que, me he cargado también la reina contraria. No he podido cargarme, o podría haber intentado cargarme... Nada, el castillo no cae ya. Así que, nada. Y ahora, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar bien. Así que, voy para allá. Voy rápido, porque si no, luego se me echa el tiempo encima. Así que, nada. Meto un baby dragon aquí rápidamente para limpiar. Para que no se me vaya para arriba la reina. Y ahí, vamos a ver... Ahí, se me va a echar una mano el baby dragon. Bueno, ¿qué se va a hacer? Mejor. Así que, nada. Vamos a ver si rompe rápidamente ese antiaéreo. Ahí, fenomenal. Ahora, meto aquí este otro. Y me voy rápidamente con los... Ahí va, no lo he metido en lava. Bueno, da igual. Meto ahora el lava y los globos. Bueno, ¿y qué más? Y ahora, voy a romper por otro lado. Voy a romper... Ahora, cuando venga la reina por aquí, voy a romper para que venga conmigo el... El rey. Ahora que ya está todo fijado. Vale, meto el rey por aquí. No ha roto, madre mía de mi vida. Qué pena. Bueno, seguimos, seguimos. Está sufriendo mucho mi reina. Vamos a ver si tengo que darle al poder. Mucho DPS ahí había. Y fijaros la tontería de no tirarle rápidamente el lava al antiaéreo como ese único antiaéreo que quedaba. Pues me lo ha hecho, me lo va a hacer pasar fatal. Que está el lava vivo, los globos vivos, pero mis dragones han fallecido todos. Así que vamos a ver, nada, ahora, vamos a ver si aguanta un poquito mi lava, que está aguantando como un campeón, los globos irán haciendo destrozo por detrás. Así que nada, mi reina está entera. Quedan muy poquitas, queda la ballesta esa que me está dando mucha, mucha, mucha fuerza. Y otra vez por tiempo, es un ataque este complicado por tiempo. Fijaros cómo sigo teniendo una paloma, sigo teniendo mis dos palomas ahí, ¿no? Vamos a ver si cae esa torre de magos. Puede que por tiempo, sí, sí lo pueda hacer. Yo creo que sí lo hago. Quedan 41 segundos y tengo muchísimo, muchísimo, bueno, tengo que correr toda la aldea. Pero sí, esta sí, esta se va a hacer. Esta se va a hacer sin ningún problema. Ahí está, viene para acá las palomas, viene por acá los Lavapop, viene la paloma que queda y viene mi reina. Así que nada, 23 segundos y de momento, pues nada, habéis tenido muchísima suerte y ahí vienen, se levantan los esqueletitos que van a por la... Y nada, fijaros que en la primera, ahí está, segundo, primer pleno mío. Tenía que haber sido el segundo, pero es el primer pleno. Así que fenomenal, por cierto, hago el bonus estelar. Ahora vuelvo a pedir y vamos a autodonarme, que lo tengo por aquí yo creo. Sí, autodono, así. Y ya que estoy, pues voy a donarle una tropita aquí a el que pide, que es un dragón y dos globos. Vale, pues ya está, despierto también al rey. Aquí sí que voy a tener que meterle todo, ¿vale? Que no lo tenía. ¿Está todo? Sí. ¿Qué queréis? ¿Dos, tres dígitos más? Pues venga, voy a rascar hasta la T, aquí. Venga. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Voy a ver, un momentito. Aquí está, vale. Y vamos, vamos aquí sacando dígitos. Ahí está. Nos habíamos quedado en la P, ¿no? Pues en el 8P, Q, no, K, S, H, N, T. Ahí la tenéis. Ahí tenéis todo lo que queda, lo que va de momento. Ya os voy diciendo que es en euros, ¿vale? Por si queréis ir cambiando la modalidad de pago. Porque esto, oye, chicos, esto va a ser rapidito. Así que el que vea el vídeo entero será el que lo haga. Así que nada, último ataque de este reto. Para levantarnos el reto. Y llevarnos los 300 de experiencia y las 30 gemas. Aparte, nos ha costado menos, 3.700 de elixir. Así que fenomenal. No es una tropa mala para farmear estos días en un momento dado, ¿eh? O sea, cuidado, ¿vale? Así que nada, ¿vamos para allá? Venga, vamos para allá. Primer Ayuntamiento 9 que nos encontremos. Ya sabéis, ahí lo tenemos. Ha llegado Ayuntamiento 9. Reina mejorando. Soplador mejorando. Antiaéreos altos. A ver por dónde voy a poder hacer el Queen Walk. Yo creo que ese me lo llevo con el Queen Walk. Y vale, pues voy a ir por los contrarios. Así que venga, sin más. Empezamos. Venga, pues vamos a ir a por este. Ta, 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 ta. Y la reina. Y cae. No ha caído. No ha caído la arquera. Y ahora con el Queen Walk le voy a dar a ese. Así que voy a tener que tirar este. Pero este no me tira nada. Así que voy a intentar mermar este. A ver si consigo tirarlo. Que he tenido que tirar así. Uy, va. No voy a tirar el antiaéreo. ¡Eh! Se me ha quedado el antiaéreo. Un hilito de vida. Qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, pues vamos a hacer el Queen Walk por aquí arriba. Vamos a ver. Ya está perdido. Así que, bueno, venga. Vamos a intentarlo. El Queen Walk por aquí. Y nos vamos a ir con las palomas. Que fijaros cómo va a cruzar este. Uno, dos, tres. Y vamos a meter aquí las palomas. Vale. Un Baby Dragon aquí. La reina de momento va bien. Otro Baby Dragon. Ahí. Que la reina ya va a tirarle a... Va a darle al antiaéreo. A ver si aguanta la reina. Sí. Voy a romper aquí para meterle el rey. Fíjate lo que les digo. La reina. Al final le voy a tener que dar al poder de la reina. Porque estaba poniéndose muy bruta. Le meto por aquí. Vamos a ver. Y, bueno, está complicado este. Esta aldea está complicadísima. No he tirado el segundo antiaéreo. Ha muerto ya mi lava. Ha muerto mis globos. Eh... En fin. Mi rey ha muerto. No le he dado al poder tampoco. O sea que estoy fatal de lo mío. Y nada, chicos. Nada. Y bombazo que me como. Así que nada. Este es un 60%. Vamos a ir a un porcentaje alto. Haríamos las dos estrellas igualmente. Pero bueno. Aquí está mi propuesta de hoy. Del reto. Espero que os haya gustado. Voy a seguir rascando. Para descubrir la... La tarjeta. Y, bueno, pues nada. Y os lo habéis ganado. Fijaros que no voy a tumbar el ayuntamiento. ¿Eh? ¿No voy a tumbar el ayuntamiento? Sí, sí lo voy a tumbar. Voy a hacer un 70% con dos estrellas. 72%. A ver esa paloma. Si... Uy, esos tres teslas seguidos ahí juntitos. En fin. Se acabó. 72%. Bueno, no está mal. Había palmado. Y bueno, pues nada. Chicos, lo que estáis esperando. La tarjeta entera. Aquí está. La numeración. Aquí debajo. ¿Vale? La que acabamos de descubrir. Aquí la tenéis entera. Ahora os pongo también el código de... Para que lo podáis ver bien. ¿Vale? Y nada más, chicos. Si os ha gustado, darle a like. Compartir. Suscribiros. Activar la campanilla. Dejarme en comentarios. Sabéis que tal os ha ido el reto del dragón. Probad este ejército que está bastante bien. Intentarlo. Hacerlo. Veremos. A ver si mañana traigo otro... O mira, pues vamos a recoger la recompensa. Ya que estamos aquí. Veremos. A ver si mañana traigo otro reto. O qué pasa. O qué hacemos. Ahí está. Conseguido. Y en dos días. Bonus estelar. Sin más. Me despido. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. YouTube. Partida de Cash of Clans. Estas leyes avanzadas. Entre mibles y hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.